Al comienzo está el cuerpo, en un espacio donde los sonidos se despiertan uno después del otro. Se escucha una especie de diálogo entre animales, de pájaros, insectos, electrónicos, deformados. Seguimos ese cuerpo, ese cuerpo que respira, y el sonido parece mostrarle una dirección. El avanza en esta selva electrónica hacia un lugar. Un lugar donde la maraña es cada vez más densa, agresiva. Se escucha esa llamada de lo que hay más allá, el fin del camino, o el comienzo.